Vamos a pasar a la próxima noticia que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y tiene que ver con los cruceros. Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a ver qué está sucediendo con los cruceros. Vamos a ver. Miren esto. Cruceros ratifican que se irán si no permiten uso de documentos de vacunación. Noria anunció que comenzará a navegar en el Caribe desde Jamaica y República Dominicana en julio. Al mismo tiempo que planea realizar viajes de Europa. Después de más de un año sin navegar, grandes compañías de cruceros ratifican que podrían marcharse a otro lugar. Si la oportunidad nacional, la autoridad nacional de enfermedades, el CDC, reitera pedir vacunación para empleados y viajeros. Y el gobierno estatal de Florida insiste en prohibir el uso de documentos de inmunización contra el COVID-19. Aquí hay un aquí hay una cosa política que yo quiero hablar con usted. La gente que trabaja en el CDC. Yo quiero que ustedes entiendan esto y no me malinterpreten. Todos los que trabajan en el CDC. El CDC no es una compañía que produce. El CDC no es una compañía que invierte para recaudar dinero. O sea, de su inversión y de lo que ellos hacen, no se genera ingresos. Ok. Yo creo que a veces en estas posiciones que toman estas decisiones debería haber personas que también tuvieran un poquito de coeficiente de inteligencia de lo que es economía. No los cruceros han estado cerrados todos estos meses debido al virus del Partido Comunista Chino. Sin embargo, los hoteles han estado abiertos con sus restricciones, las mismas restricciones que podían tener entonces los cruceros. Ahora, el CDC quiere presionar a los cruceros para que la gente se vacune y que enseñen un documento. El gobernador de la Florida le está dando libertad a las personas que quieran vacunarse y se vacunen. Imagínese usted que a usted le hubieran obligado una imposición de que se tenía que vacunar obligadamente por el flu. Que de eso no se habla, no se habla de cuántas muertes ha tenido el flu. El año pasado, porque todo el que se murió el año pasado fue por el COVID-19, según las estadísticas, según lo que dice el CDC. La industria de los cruceros no es solamente la industria de los cruceros, es la industria del turismo, es la industria de la hotelería, es la industria alimenticia, es la industria de la agricultura en el sur de la Florida, es la industria del transporte. Fíjate cuántas industrias han sido afectadas por una decisión que para mí no tiene sentido ninguno. Si los restaurantes están abiertos. Si los hoteles están abiertos, porque los cruceros no podían haber abierto también. Estamos viendo una confrontación política. Entonces los cruceros amenazan ahora. Que si no les dan. El CDC no toma las medidas que tiene que tomar. Ellos se irían del sur de la Florida. Por supuesto que esto afectaría. A los trabajos afectaría a la economía en la Florida, porque muchos de esos cruceros tienen su base aquí. En Miami. Por ello Norián anunció que comenzará a navegar en el Caribe desde Jamaica y República Dominicana en julio. Al mismo tiempo que planea realizar viajes de Europa que comenzarían en Grecia. Donde las restricciones son menores, ya que el efecto de la pandemia ha sido menor en el país. En la Nico. Y añadió dudo seriamente que podamos sacar un barco de un puerto de Estados Unidos en julio. Mientras las autoridades federales y estatales no se pongan de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a tuitear y a mandarle. Mensajes al CDC. El CDC no puede seguir haciendo lo que ellos quieran sin sentido común. Y lo digo así y tomo la responsabilidad de decirlo. Ya ha pasado muchísimos meses. Que esta pandemia, que este virus del Partido Comunista Chino ha afectado la economía mundial. Ha afectado la economía de los cruceros. Como les mencionaba, los cruceros son un conglomerado de industrias que se afectan debido a esto. Pero también a la atmósfera, porque los cruceros están dando vuelta y están soltando humo. Gracias que aquí en el puerto de Miami ya se hizo una tecnología que los cruceros se pueden conectar al grill de la electricidad. Y pueden apagar, disminuir. Sus motores, pero son muchas compañías que están siendo afectadas. Debemos pedirle cuenta al CDC por qué el CDC acepta a los hoteles y por qué el CDC no acepta a los cruceros. Si el crucero, si tú cierras los ojos, ves el crucero. Es como un. Hotel que navega. Porque los cruceros que me explique el CDC a mí y que nos explique a todos nosotros en un comunicado. ¿Por qué los cruceros no pueden abrir? ¿Por qué hay tantas agencias de viajes que han perdido millones de dólares? ¿Por qué los cruceros han perdido millones de dólares? Por un capricho de CDC. Es un capricho lo que tienen el año. Y ahora lo toman políticamente, ¿no? Políticamente. De hecho, la nueva terminal de última generación de Noriega en el puerto de Miami, que se destaca por su línea futurística y cuyo coste de construcción superó los 200 millones de dólares, fue estrenada justo antes de la pandemia y apenas fue utilizada. En efecto, en efecto, el CDC recomienda, pero no exige la vacunación de los miembros de la tripulación, los pasajeros y los trabajadores en el puerto marítimo del país. Las autoridades nacionales de enfermedades han dicho que las empresas pueden iniciar cruceros con pasajeros si pueden demostrar que el 98 por ciento de la tribulación de un barco y el 95 de los pasajeros están vacunados. Te peinas o te haces los papelillos, digamos, ¿no? Porque tú no te puedes peinar y hacerte los papelillos a la misma vez o ponerte rolo. Entonces, el CDC se tiene que poner de acuerdo para que le puedan dar libertad a los cruceros para que puedan seguir adelante. Por eso estoy de acuerdo con todas las leyes que el gobernador está haciendo y al que le guste bien y no tan bien, pero creo que es sumamente importante para recuperar nuestra libertad también, ¿no? El virus no se va a ir mañana, ni pasado, ni de aquí a un mes. Y el año que viene te vas a tener que vacunar contra otra cepa y el otro más así. Empezarán todas las cepas a salir y Johnson & Johnson. Y Pfizer y Moderna haciendo billetes por la vacuna. Y tú te vacunarás de esta cepa. Mañana te vacuna. El mes que viene te vacuna de la otra cepa. El año que viene te vuelves a vacunar. Cada seis meses la vacuna, cada un año. Tenemos que aprender a vivir con el virus. Ya el virus lo soltaron y está ahí. Y fíjense cuántas cosas se ha ido afectando. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Y yo lo digo así. Detener este gobernador. Si no tuviéramos este gobernador, estuviéramos en quiebra como lo está California y New York, que es un desastre. Es un desastre. Vamos a tener sentido común. Si. Si. Si tú autorizaste y dejaste que los cruces, que los. Que los estadios de pelota. La gente está sin máscara en los estadios de pelota. En los estadios de fútbol de. Si están así. Cuál es tu. Es como un encarnen que han cogido. Si con los cruceros. O será que los cruceros no tienen. Me imagino yo que no tienen el poderío para invertir el lobby, para hacer el lobby, invertir un lobby para que los políticos aprieten más de cinturón. Y le decían. Sí, sí, mira, está bueno. Está bueno ya porque hay muchas personas que están sin empleo. Mientras nosotros tenemos que sacar dinero para darle a esas personas que están sin empleo, los cruceros están parados. Vamos a llamar a nuestros congresistas para presionar. Que abran los cruceros y que no le pongan tanta restricción a los cruceros, que le pongan las mismas restricciones que tienen los hoteles. Y a lo mejor algunos por ahí que me dicen. Dario, tú no sabes lo que estás hablando. No, yo comparo. Yo lo único que tengo es sentido común. Yo no soy médico. Sentido común. Yo siempre me he lavado las manos cuando he salido del baño. Sentido común. Yo siempre, si he ido al transporte público, después me he bajado del transporte público, voy a comer en un restaurante. Me lavo las manos. Sentido común. No. No. Yo anteriormente a la pandemia, si estaba hablando con una persona, trataba un poquito de tener la distancia, pero no va a ser que la escupí cuando estaba hablando. Porque eso nos pasa a nosotros, sobre todo con las P, sobre todo con la pronunciación. Es una cosa normal. Ahora tú vienes a un restaurante, todo el mundo sentado en el restaurante con la máscara quitada. El pobre que está manejando en el restaurante, trabajando en el restaurante, tiene que tener la máscara puesta el día entero. Fíjate eso. Estás hablando, tú estás hablando ahí con todo el mundo. Pero si dice que eso resuelve el problema. Es hora. De tener sentido común y no seguir siendo manipulados. Tener sentido común. Esa es nada más mi opinión hacia el CDC. Saque usted sus propias conclusiones. Yo ahí los dejo para que vean. Yo estoy de acuerdo que abran los cruceros. Fui a una conferencia de prensa hace unos cuantos meses. Deberían haberlo abierto hace meses. No esperar. Ahora. Que pone en peligro la economía del sur de la Florida por culpa de que uno que está sentado ahí en el CDC no sabe nada de cruceros, no sabe nada de economía. Y entonces lo que oye es lo único que le dicen. No, no, no. Tomen decisiones que sean contundentes y que ayude a la comunidad y que ayude a los. Si usted tiene miedo, imagínese, siempre hay riesgo que hay que pasar. Siempre. Ese es mi consejo. Tome su propia conclusión. Bueno. Vamos a seguir. Seguimos entonces. Que tenemos por aquí. En el día de ayer. En el día de ayer. Vamos a entrar ya en. En esto.